La presión del FC Barcelona, la roba Tureya ya dentro del área, Giovanni, Giovanni recorte, disparo de Giovanni, ¡qué golazo! La repetición de esta jugada, que bien roba la pelota Ture, y que bien ve a Giovanni, Oscar. Sí, Camaga del centro, recorta hacia adentro, hacia su puerta, a su pierna buena, y aquí podremos ver como chuta por el lado corto. Una pesadilla para Kibu, tener una de las mejores ligas, no solo de Europa, sino del mundo. ¡Qué remate de Ture! Precioso el centro de Deco. Le ha quitado perfectamente el esférico. Se lleva ahora el balón desde el centro, Ture. Avanza metros, ve desmarcado a Henry, que pase en profundidad a Thierry Henry. Vamos Pití, llega, va a llegar, va a llegar, lucha ese balón, ¡qué bonito! Para Xavi, Ture, casi todo el juego pasa, del centro del campo pasa por Ture. Está dando el Barça a Márquez, una vez más para Ture. El jugador marfileño, manteniendo el dominio del centro del campo, ¡precioso el balón para Giovanni! Ture, busca el disparo, ¡Ture! ¡Parada de Toldo! Finalmente Giovanni, ¡qué clase! ¡Ture! ¡Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni! ¡A las manos de Ture! Le ha puesto un balón perfecto, aquí podemos la excelente pared de Ture con Giovanni que con Henry. Para Ronaldinho, Ronaldinho, el disparo, ¡golazo de Ture! El debut de Jaya Ture, con gol incluido, poniendo el 3-0. Faltaba a Ture, un gol después de la magnífica pertemporada y el buen partido que estaba ofreciendo en este debut en el Camp Nou. Le faltaba el gol y de qué manera, y ante Francesco Toldo y ante el Inter de Milán, y en el trofeo Joan Gamper. Y aquí, en la primera de Televisión Española, juega Cambiaso. El Inter, un hito para Turán, bien abriendo. La pretemporada en la que se ha volcado el Televisión Española con el FC Barcelona y con el Real Madrid, y que les ha ofrecido un agosto del todo muy interesante, dos de los mejores equipos de la Liga Española. ¡Ture! Porque a medida que va cogiendo metros, va cogiendo más velocidad. Y un jugador con su peso es muy difícil de tirarlo al suelo. Se la lleva Ture. Enorme el jugador. ¡Ture!